El proyecto Cuba Twist Joven, que promueve la Unión Patriótica de Cuba, tiene entre sus objetivos fomentar una cultura ciudadana e incentivar en la juventud cubana el deseo por participar activamente en el futuro político del país. Tampaco, desde sus inicios, ha trabajado en varias áreas de opción, activismo político, cívico, divulgación de información como alternativa a los medios oficiales del régimen, trabajos sociales y cargativos por los más necesitados, el uso de las nuevas tecnologías para divulgar la realidad cubana y también para promover el activismo político que desarrollamos dentro de la isla. También la realización de proyectos juveniles inclusivos, donde le damos participación no solo a los jóvenes que pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba, sino también a los de la comunidad, aunque no militen en las filas de nuestra organización. El taller que vamos a desarrollar es sobre sistemas internacionales y son estas instituciones que han surgido luego del devenir de guerras, de un proceso evolutivo de los países, de las relaciones internacionales entre los países, que sobre todo se fomentó después de la Segunda Guerra Mundial, un suceso relevante y el más negativo de la historia contemporánea, que pues obligó a muchos países a sentarse a negociar para impedir de que algo así volviese a suceder. La idea también se ha extendido a otros activistas de la organización. En medio del contexto actual del terror y la represión del que estamos siendo víctimas, hemos logrado realizar los talleres que teníamos planificados en los últimos cuatro meses, a pesar de la extrema vigilancia por parte de los órganos atrasivos del régimen, que no solo mantienen cercos policiales alrededor de nuestras viviendas, sino también intervienen en nuestros teléfonos y aún así no se ha dejado de realizar ninguno de los talleres previstos. Es válido destacar que oficiales de la Policía Política nos amenazaron con asaltar nuestras viviendas si intentábamos planificar otro encuentro. Y nosotros sabemos que va a cumplir sus amenazas, ese es su trabajo, reprimir todo tipo de libertades. Y nosotros tenemos claro el nuestro, y es alentar y empoderar a la juventud cubana, encaminarla a la lucha pacífica por una Cuba con igualdad de oportunidades, por una Cuba democrática, próspera y libre. Es la primera vez que asisto a un taller de la UNPACU. Anteriormente recibía pampletos, folletos por el líder juvenil que vive cerca de mi casa. Yo me sumé hace mucho, muy poco a la Unión Patriótica de Cuba y estoy segura de que como muchos jóvenes, como muchos jóvenes, de que este es el camino a seguir para sacarnos nuestra Cuba hacia adelante. Han sido de todos estos talleres de mucha efectividad. Exhortamos a todo aquel que pueda venir acá a nuestra sed, a que pase por acá, se capacite y se empodere. Porque está orientado a llevar el conocimiento que con el gobierno no podemos adquirir y que contribuya a nuestra formación como ser humano y nos incrementa el acervo en cuanto a conocimiento de leyes, derechos. Y hoy me siento orgullosa de pertenecer a un grupo de jóvenes que luchan por una causa justa. Sin dudas, son más los que se insertan en las filas de la UNPACU, son más los que despiertan de años de sometimiento, son más los que se convierten en el hombre nuevo que necesita la patria. ¡Gracias!